Se viene temazo lanzamiento 2024 Andisito Andino. Ahí está. Hola. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias por abrirme la puerta, Frank, aquí en su sala musical, que yo sé que, ¿no? Estamos aquí para crear música y mucho mejor para hacerla para Dios, hermano. Bendiciones, hermano, de todo lo que están conectando en mis redes y también acá a los amigos Franklin. Y nada más, solamente queremos cantar unos cánticos, ¿no? Que nos motiva, que nos motiva a todos a través de los cánticos. A veces nos fortalecemos o desahogamos nuestros, lo que hay en nuestro corazón y todo eso, ¿no? Hermanos, gracias. Nada más, vamos a cantar un tema. Está el productor Elvaro. Hoy se manera todo el estudio. Vamos. ¡Gracias! 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 Ya no tienes por qué llorar, de la línea todo tu mal Ya no tienes por qué sufrir, de la línea todo tu mal De la línea todo tu mal Tantos tiempos lloran de esas, tantos tiempos suelte de esas Tantos tiempos lloran de esas, tantos tiempos suelte de esas Ya no tienes por qué llorar, de la línea todo tu mal Ya no tienes por qué sufrir, de la línea todo tu mal De la línea todo tu mal Así es hermanos, es un hermoso cántico Corre el pecador a los pies de Jesucristo Y hermanos, no somos nadie para juzgar los errores de las personas Solamente Dios, así es Frank, ¿sí o no? Claro Solamente estamos para animar, alentar a nuestros hermanos Y cuando algo pasa en ellos también doler Dios nos ha llamado, padres hermanos Mientras vivamos en nuestra tierra Darles lo, dedicarle a la evangelia A través de predicar el evangelio Ganar almas para el Señor A ver hermanos Yo venía a todos los que están conectando, ¿sí o no? Debo cantar No sé, algún tema especial que van a querer Aquí está el hermano Andisito Andino Es una producción nueva que va a salir Pero para el año que viene Así es hermano Andis, ¿verdad? Vamos Gracias hermano Ahí están hermanos Solamente Amén 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 Amén